Muy buena gente, Gai. Bienvenido otra vez al Age of Empires III y proseguimos con la campaña con el acto 2 y la quinta visión. Así que venga, vamos allá. Empezamos por el vídeo enemigo de la familia. John y Kayenke siguen el rastro de Warwick hacia el oeste y Nonaki, la tenaz hermana de Kayenke los acompaña. Washington prometió ayudar, pero ¿llegarán sus vacos al tiempo? Guardias óseos, no puedo creerlo. ¿Qué busca el círculo en tu familia? No son más que locos persiguiendo una antigua leyenda. Creen que mi abuelo Morgan sabía dónde estaba la fuente de la juventud. ¿Y lo sabía? Solo es una leyenda. Vamos, mi tío debe de estar por ahí en alguna parte. Si habéis de cortar el vídeo. Y luego han cortado esta última frase. Grandes lagos. La madera de estos árboles no sirve para construir barcos. Tendremos que confiar en la marina, Coronel Washington. Mis buques de guerra navegarán pronto en esos grandes lagos. Entretanto, debemos establecer una base aquí y construir cañones. Ok. Y Washington desapareció. ¿Pero hasta que llegue? Sí, Forster. Bueno, empecemos con los colonos. Unos cuantos por acá. Mejoramos la recolección de alimentos. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? En un hotel. Atención. Voy ahora. Ah, me damos el culo. Un solo de este. Grupo 1. Perfecto. Vamos a poner aquí unas cuantas casas. Veo un pelín raro el mapa, pero bueno, no sé si es una acción mía. Bien, bien, bien. Ok, aquí está mejor. Desde aquí creo que lo veo muy harto. Ah, me voy a poner donde está como estaba en el juego. Desde el principio, nada por culo. Ok. Ah, vale, hay un momento. Por cierto, vamos a ver los objetivos. Avanza a la edad de las fortalezas y construye una fundición de artillería. Recuerda que necesitas una reserva de alimentos y monedas para avanzar a la edad de las fortalezas. Que creo que es la tercera. Más madera, venga. Más madera. Más colonos. Y ahora, a la madera. ¿Lo veis? Ah, aquí tenemos como exploradores. Vamos a explorar un pelín. Fuerzo aquí que hay. Tengo cuenta de experiencia, ¿no? Está mal. Vale, ahí tenemos un deschacamiento enemigo. Más colonos que se me voy a olvidando ya. Por cierto, por aquí se podía y me parece a mí que no. Y eso es otro deschacamiento enemigo. Ok. Ahora vamos al oro. Que por cierto. Vamos a hacer estas dos cosas y mejoramos la vida de los colonos. Esto de no tener puerto es una putada, ¿eh? Vale, estaba mirando si está por aquí el puerto, pero no, no está. Casas... Bueno, vamos a 25 o 50, no está mal. Vale, sí, vamos a estar intentando matar. Ah, necesitamos el oro, claro. No, por cierto, aquí tenemos algo. 150 monedas, perfecto. Pero aquí no hay ningún enemigo, ¿verdad? No, no hay ninguno. Joder, pues a un tesoro 150 monedas sin enemigo no está de puta madre, ¿eh? ¿Cuántos otros tenemos aquí? Dos mil aquí. Dos mil también. Tenemos aquí más oro, que no sabemos cuántos hay. Así que hacemos también esto y esto. Putada, esto de que... Claro que gasta mucho alimento, me van a echar dos cosas. Vamos a hacer esto, que necesito más alimento. Aunque puedo llevar más colonos, pero bueno. Vamos a hacer unas cuantas casas más. Y después de que metales, me sigo atando a esa gente de árboles. Tengo que hacer un cuartel a todo esto. Vamos a hacer otro cuartel por aquí. Perfecto. Que vamos a necesitar, sí o sí, los hombres. Destacamentos podemos hacer aquí. Ahora que lo estoy viendo. No te puedo hacer destacamentos, ¿en serio? Las casas. Mercados. Mercados. Molinos. Corral. Puesto comercial. Idésia. No, tengo que hacer destacamentos. Uh, que putada. Bueno, entonces necesito los soldados ya. Un poco más alimentos necesitamos. Puede que tengas otra granja a todo esto. Aún no hace falta, con que hagamos también no hay problema. Ahora lo que haces es ahorrar. Una hotel. Ah, bueno. Coño, me faltan gente en el oro. ¿Qué ha dicho? Digo, no me vas a hacer madera. Tengo que gastarlo en algo. Y claro, no puedo hacer destacamentos. Es una putada eso. Pues si destacamentos, la verdad se complica un pelín, la verdad. ¿Qué pasa por aquí? Me imagino que esto es de aquí donde aparece la flota de Washington. Y justo tiempo. De lujo. Y como no aquí vamos a curar por la chupa. Y nada, ahora lo que haces es ahorrar tanto alimento como oro. Que valiente ese hombre. El oro tenemos ya, lo mismo que falta el alimento. Es que todo me pide alimento, no hay nada que me pida madera y oro. Ahora mismo. Lo único que esas cosas me pide más que nada es lo que... La artillería. Todo lo demás me pide oro y alimento. Que putada. Bueno, de aquí creo que voy a esperar a tener el fuerte. Ese punto, el que me falta ahí. Porque ya entra una avanzada de edad. A ver. Ya queda menos de 100. Menos de 50. Tener un muelle la verdad es que ese es muy útil porque con el pescado voy a sacar alimento. Venga. Mira, vean, aquí ya la lana de Corsair no me parece tan mala. ¿Qué es esto? Vamos a probar a este hombre. Tampoco es que hay muchas diferencias, ¿no? Entre uno y otro. Ahora también puedo reclutar con una poca fuerza. Cargar a este explorador. Me gusta hacer guerrilleros ahora mismo. Buen pelotón de fusilamiento. Aquí llevamos a gastar el oro. Vamos a por esta. Venga, porque aquí voy a tener un atacamiento, tío. Para proteger a los aldeanos y si me atacan pues... Los meto en el atacamiento. Aunque fuera con el fuerte... Los protegemos bien. Si, si, si. Si, si. ¿Y si? ¿Y si, si? ¿Y si? ¿Y si? Si, si, si. ¿Y si? No tengo por el culo esta gente, ya no vamos a dar, que va, aún no tío, joder, o al final No se puede tener en el puesto otra cosa, porque sigamos casi cansadas, vamos a pedir, vamos a ir para allá para pedir, yo que se, el falconete y el fuerte Ah no, vale, pensaba que estarían soldados, pero no me imagino que son campesinos A ver, el fuerte y el falconete, no, los falconetes Aquí tenemos la nave Corsaria, y donde están los... aquí Corsario bárbaro Bueno, vamos a aumentar la capacidad de alimentos, vamos a hacer por aquí un arsenal Y por aquí vamos a hacer esto, que no creo que no se llama Una fundición ardillera, eso Corsario bárbaro Corsario bárbaro Yo creo que aquí más o menos está bien, podemos proteger todo Es que solo queda mucho aún para que lo termine ¿Qué coño ha sido eso? Ah, vale Escuché como un cañonazo desde algún lado Hay que destruir los destacamentos de la guardia, o sea, antes de que lleguen mis buques de guerra Sitiaremos los destacamentos de la guardia ósea junto al gran lago con unidades de tierra Recuerda la artillería ¿Vale? Ah, esto puede ser el problema A ver, el objetivo Decirle usted los destacamentos de la guardia ósea, antes de que la marina de Warwick llegue al lago Eri O Eri Los cañones de Tridonal han destruido los destacamentos de Warwick Cuando estos hayan caído, la frota de Washington podrá adentrarse en los grandes lagos Sí Sí Sí, quiero Esto por aquí, mejoramos a estos Hagamos unos cuantos también guerrilleros Unos cuantos bastantes Esto también por aquí Por aquí creo que no había nada interesante Sobre esto Esto puede ser interesante así que tengamos que hacerlo Y unos cuantos falconetes más ¿Estás listos? ¿Estás listos? ¿Estás listos? ¿Estás listos? ¿Estás listos? ¿Estás listos? Bueno, en verdad, esto va a ser lo que quiero leer Pero vamos Ahora que me he hecho lo que yo quería Jajaja Y esto por aquí No dice el tiempo que lleguen, no No, no dice el tiempo Va a ser una putada Vamos a hacer más casas Ah, claro, no hay más polvo, no, 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 no Eso es la putada Lo que quiero hacer es mejorar el arsenal Que lo mejor la tenemos aquí ¿Estás haciendo malas cosas o que? Uh, uu, dice que no Uy, dice que no ¡Ahora! No sé, voy a hacerme aquí una plantación. Y ya creo que ya sí, ya venga. Me ha necesitado un fuego más. ¡Sí! Ok. Grupo 1. Esto por aquí lo que me falta es oro. A ver, nueve nueve. Me falta un aldeano. Vale, porque me mataron a un aldeano, eso es cierto. Pero me falta un aldeano en madera. ¿Qué es esto? Venga, estará aquí. ¡Guerrilleros! Ciento cuando necesitamos más casas. Vale. Esto no lo tenemos hecho ya, así que... ¡Guerrilleros! 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 Vale. No hay que hacer una volta aquí. No tan callad. ¡Guerrilleros! 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 ¡Estoy listo! Perfecto... y perfecto. Ah, claro, porque ahí estamos... Vamos a enviar el tropa aquí, ¿no? ¡Vamos a enviar su transporte en otro lado! Otro falcón este... Necesito más money, mierda. Bueno, vamos a otro lado de aquí. Esto no puedo. ¿Estás listo? Vamos a probar con este. ¿Estás listo? Vamos a probar con este. Vamos a enviar... Hombre es el ayuda de aquí. Vale, podemos desembarcar ahí tranquilamente. Sí. 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 Hum... 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 Es... Hum... Hum... ¡Maldonado! ¡Vamos! Sí. Lu... S. Se... ... ... ¡Vamos! ¡Todo! ¡Sí! Esta parte del río esta limpia eh, que pasa aquí? Ni idea. Grupo 3. Grupo 3. Si, y Menasor, avance. Objetivo principal descubierto. Destruye la mania de Warwick y su centro urbano. La mania imperial de Washington será de gran ayuda para destruir los barcos de Warwick. Una vez destruidos los barcos enemigos resultará fácil enviar un ejército terrestre para que ataque el centro urbano de Warwick. Llega la flota de Washington. Es la hora. Unamos mis buques de guerra. Atacaremos a Warwick con toda la fuerza de mi marina. Vamos. Si. Trata de no perder parte de la flota de Washington. La flota de Washington se compone de 6 barcos que se mantendrán a flote si utilizas bien sus ataques especiales. Seis barcos? Seis barcos? Seis barcos? Seis barcos? Y mira esto cual es esto barcos, pero bueno. La verdad es que me da igual estos mismos. Y aquí también tenemos un tesoro de que... 80 alimentos, eso me interesa mucho... Y aquí, tengo 50 monedas, bueno. No, no, tú. Se vas a ir aquí para hacer el campamento indio, todo está... Por aquí puede ser que todo está limpio ya. Vamos a ir explorando, pero yo creo que sí, está más limpio ya, entonces vamos a atacar. Por aquí? Vale, aquí ya tenemos otro barco más. Me imagino que ahora día de 6 porque también encontrarán a estos. Por aquí no sé si puedo transportar así, me imagino que sí. Vamos a construir por aquí, por cierto vamos a hacer una iglesia. Que tal si no se van a olvidar. Por aquí... Esto de las plantaciones es verdad? Sí, pues venga. Diez mosqueteros. Bueno, vamos a intentar entrar aquí. Bueno, ya están todos ahí. Más mejoras por aquí, pues... Ah, claro, no hemos quedado sin oro. Bueno, vamos a intentar cambiar ya, que va por culo. Vamos a vender madera. Ahí está. Esto por aquí, esto por aquí, y esto que hacía. No me voy a ir a la artillería, me interesa. ¿Ya está aquí? Vale, perfecto. Que vamos a unir todos los ejércitos. Y vamos a intentar reventar el poder centro urbano con todas las tropas de aquí. Por cierto, otra mejora por aquí, interesante que yo vea. No, ¿verdad? No, no, no. Tampoco no tengo oro, se me ha olvidado. Pues vamos a vender... No, esto es comprar. ¿Quién me ha dicho que llegaste ahí? ¿Están 1500 euros o 2000? 1500, pues venga, vamos a vender todo lo que podamos. Y ahí lo traemos. ¿Ya habéis desembarcado? No. Transportemos a los otros soldados. Somos mosqueteros. Vamos mosqueteros mismo, por ya. Es que hay un pedazo millán. Que transportarlo va a ser un coñazo. A ver, vamos a mejorar la producción de oro. Que no pare la madera. Venga, y lo frPM. Imenasaur. Y... no, no tengo mejor estas tropas, pero claro, cuesta 600 maderas 600 de oro. No tengo ninguno de muchos recursos, hay problema. ¿Estás listo? Imenasaur. todo. ¿Esto que es? Atáqueme un bardeo a distancia, ¿tú no lo tienes? Ah, porque ustedes seguís barcos especiales. Ah, no, no, no lo entiendo muy bien porque no lo tienen. ¿Commandement? Sí. Sí. Grupo 3. El problema es que no puedo reparar los barcos, entonces vamos a tener cuidado de no parar ninguno. ¡Woohoo! Madre mía el ejercitado que había ahí metido. Pues entonces primero vamos a enviar todo esto. Grupo 1 애 55 ando Tandante oigan, porqué tardan tanto? Por cierto, por aquí, ya no puedo, a ellos lo podemos atacar ya aunque no tenga las mejoras. Lo que más mejoras por aquí que podemos hacer es mejorar el cañón también, que si, eso sí me lo puedo hacer, mira, esto también me interesa mejorarlo, siempre se me olvidan estas mejoras y aquí me falta más que nada oro y madera, vamos a intentar cambiar, esto por aquí, vamos a comprar, eso, esto es lo único que me falta, es mejorar los guerrillas, que hay estas, y yo creo que nada más, ¿verdad? Perfecto. ¿Esto que hacía? Ah, lo que sería la unidad más rápido, cierto. Por aquí tenemos un lugar más interesante para la infantería en general, guerreros yroqueses, no sé si esto también me afecta a la infantería normal, habría que mirarlo. A ver, vamos a mirar cuantos tanques tenemos, por ejemplo, un guerrillo vigía, un guerrillo no, entonces más que nada esto es porque tengo a la tope ya. Esta distancia 3712. Pues bueno, vamos a mejorarlo. 3712. Lo que me interesa es quiénes son los que disparan estos. ¿Ha llegado otro barco? No. Madre mía, a ver si es que revientan, bueno, revientan, a gusto que los disparan así, eh. Todavía hay mejor a los gulanos, pero bueno. Bueno, ya la que río vigía es el máximo, ¿no? Sí. Bueno, ya que hemos dicho esto, a ver, por si acaso me miras cuándo tienes tú, 2420 por 3. Otro no ha cambiado así que 2420 y este era 3712 si no recuerdo mal, ¿no? A ver. Ah, pues sí, mejora. 2420, 2620. Ah, pues mira esta de puta madre. Ataquemos ya. Yo creo que tengo que demostrar la mejora, así que venga. Vale, con todo hecho aquí ya. Yo lo voy a reventar. Tuvo 3. No ha hecho mucho daño, que yo vea ahora mismo, no mucho. Pues venga, avanzad. Vale. 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 No sé si me tengo que buggear otra vez el sonido. Uff, echas el mago peligroso. No sé si te acabo de mirar otra vez. Ah, qué difícil manejado. Pues sí está buggear el sonido. ¿Otra vez? No lo entiendo. ¿Estú? ¿Estú? ¿Es tu tío? 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 pero las misiones intermedia ya se movían muy fácilmente y bueno esa es la carta vamos a personalizar, vamos a poner a este hombre que me cae bien y nada pues termino como siempre con esta vista así que nada gente esto ha sido todo sobre la quinta misión del acto 2 mucho por verme, espero que haya gustado y nos vemos la próxima, venga gente hasta luego